¡Hola! ¿Cómo andas? Tú eres esta niña que está aquí, ¿verdad? Sí, eres tú, Bianca. Por aquí te saluda Lorito, el payaso, desde Caracas, Venezuela. Espero que estés muy, pero muy bien. Y bueno, el día de hoy paso por aquí porque tu mamá Rocío y tu papá Carlos me dijeron que pasara para dejarte un saludito. Y bueno, te preguntas ¿qué es esto? Mira, esto es una bolsita mágica. ¿Ves? Mira, esta bolsita está vacía, pero dicen que es mágica porque dicen que esta bolsita hace aparecer cosas, pero solo las hace aparecer las personas que están cumpliendo años. ¿Sabrás quién está cumpliendo años el día de hoy? ¡Tú! ¡Tú estás cumpliendo años! ¡Estás cumpliendo cinco años! ¡Es verdad! ¡Más Rocío! ¡Y tu papá Carlos me lo dijeron! Y entonces vamos a ver si tú me puedes ayudar desde allí, desde casita. Vamos a ver, ya que esta bolsa solo funciona si la gente está cumpliendo años. Así que vamos a hacer una cosa, Bianca. Tú desde tu casa vas a levantar las dos manitos así, vas a mover los deditos así y vas a decir Lorito, Lorito, Lorito es el payaso más bonito. A ver si no es así, pero vamos a ver, la cajita está vacía, nos venimos para acá así y vas a decir entonces Lorito, Lorito es el payaso más bonito. Vamos a ver, dale. Dice Lorito, Lorito es el payaso más bonito. Y agarramos aquí, Bianca, para ver, para ver si la magia funciona de los cumpleaños. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Como que sí está funcionando la magia de los cumpleaños. Mira. Mira, salió una cajita con flores. Guau, que genial. Y ya. No, no pasa nada, mira. Pero, ¿será que lo intentamos una vez más? A ver si funciona. A ver, desde casita, los deditos de frente y dices Lorito, Lorito es el payaso más bonito. A ver si funciona. A ver, uno, dos, tres. Eso, así tal. Vale, entonces vamos a meter la manito entonces por aquí. Vamos a ver, vamos a ver si funciona. Mira, 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 mira. Otra cajita con flores, Bianca. Guau, la magia de los cumpleaños sí funciona y está en ti porque hoy estás cumpliendo cinco añitos. Vamos a ver, ¿tú qué dices? Una vez más. Lo intentamos una vez más. ¿Tú crees que funcione? Vamos a intentarlo. A ver, a la cuenta de tres. Lorito, Lorito es el payaso más bonito. Uno, dos, tres. Lorito, Lorito es el payaso más bonito. Y vamos a ver, mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, salió otra cajita con flores. Un fuerte aplauso para ti, Bianca. Y bueno, estas flores las voy a tener por aquí guardadas. Y el día que te vea te prometo que te voy a regalar unas flores. Si no son estas, son unas flores más bonitas. Porque hoy estás cumpliendo cinco añitos. Pero qué mejor flor que tú. Ah, una linda y hermosa flor como eres tú, Bianca. Bueno, Bianca, se despide por aquí. Desde Caracas, Lorito el payaso. Nos vemos pronto. Chaito. Chaito. ¡Suscríbete al canal!